Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación, compartiendo los conocimientos contigo para poder inspirar y mostrar que la disciplina logra resultados extraordinarios. Javier, Luis, ¿cómo están? Conéctense, por favor, ya que estamos por comenzar la transmisión. ¿Qué te puedo decir? Hoy estamos transmitiendo, como puedes ver, un poco más temprano de lo normal, el Club de la Mente bastante más temprano de lo normal. Y es que tengo una sorpresa y es que voy a Perú. Vamos a viajar a Perú para poder hacer el episodio 500 del Club de la Mente. Como ya te imaginarás, desde aquí a México, de México hasta Perú, pues obviamente son muchas horas de vuelo. Vamos a aprovechar para viajar en la noche. A mí no me gusta perder tiempo viajando, de hecho. Viajando todo el día a una escala, a otra escala, ni nada. Por el estilo directo de México a Perú, un solo vuelo y listo. Dormimos en el avión y estamos listos para seguir con la acción. Y es por eso que estamos aquí hoy haciendo una transmisión un poco más temprano de lo normal. Sé que mucha gente no va a lograr conectarse, ya que está en el Club de la Mente en la noche, luego que sale del trabajo, etc. Pero, pues bueno, aquí pueden ver la repetición de este episodio que es un día antes que estemos en Perú. Ya mañana la transmisión es directamente desde Lima, Perú. Así que manténganse atentos para poder disfrutar de experiencias inolvidables en el episodio 500 del Club de la Mente. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Not Knowing de Steven Sousa. Así como lo escuchas, Not Knowing de Steven Sousa es el libro del que vamos a hablar hoy. Y Not Knowing significa no saber. Y el título de hoy es Aprende o crece tu mente todos los días. Un gusto escucharte, dice Natalia, gracias por estar ahí conectados. A pesar de que aún hay cupos libres. Juan pregunta que si aún hay cupos libres para el evento. Sí, por supuesto que sí. Manda un mensaje a la fanpage, escríbeme al WhatsApp. Pero hazlo ya porque el próximo... Mañana de hecho vamos a estar haciendo el primero de dos eventos que vamos a hacer en Perú. Mañana el primero de dos eventos que vamos a estar realizando en Perú. El primero es al respecto de cómo vender más en Facebook. Cómo vender en Facebook usando las redes sociales, fanpage, robots, etc. Única oportunidad en el mundo para ver esta conferencia en Lima, Perú. Y el 22, es el lunes en la noche, también vamos a estar hablando del episodio 500 del Club de la Mente. En el tema de criptomonedas. Cómo invertir en Bitcoins, dentro de muchas otras sorpresas que tenemos para ustedes en el episodio 500. Así que prepárense señoras y señores, prepárense chicos y chicas. 100 personas, de hecho solo tenemos 100 lugares para estar ahí. Tienes que reservar tu lugar ya, el 20 y 22. Porque es una vez en la vida y solo 100 personas van a tener la oportunidad de presenciar este evento. Saludos José Luis, saludos Felo Gómez. ¿Desde dónde nos están viendo? Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Argentina. Desde Perú, desde México, desde España. ¿Desde dónde nos están viendo esta tarde? Que estamos transmitiendo un poco más temprano de lo normal. Mira lo que dice entonces Steven de Sousa al respecto de aprender un poco más todos los días. O cómo el no saber nos lleva a conocer más. Dice, su cerebro busca certidumbre. Eso es lo que más busca tu cerebro, certidumbre. Porque cuando tu cerebro tiene incertidumbre, tiene miedo. Cuando tu cerebro tiene incertidumbre, tiene miedo. Entonces por eso es que el cerebro busca constantemente certidumbre, comodidad, orden. Y si no lo busca, va a buscar todos los caminos posibles para lograrlo. Tu cerebro está buscando sentirse seguro, sentir orden, sentir comodidad. Porque eso significa que está en control de la situación. Perfecto. Pero, si tú quieres crecer en esta vida, vas a necesitar aprender más. ¿Sí? Porque el tener demasiada certidumbre, el tener demasiado confort. De hecho yo soy, y lo sabe la gente que está cercana a mí. Enemigo de la palabra confort. ¿Sí? Enemigo verdaderamente. Me desagrada, la verdad. Ese tema. Soy enemigo de esa palabra. Pero, porque no me permite crecer. ¿Sí? El estar cómodo. El estar en una posición. Algunos me dicen, pero ¿por qué piensas todo el tiempo en estar inconforme? Todo el tiempo en querer estar produciendo. Todo el tiempo en querer estar trabajando y nunca descansando. No digo que nunca tengas que descansar. Al contrario, ahora sí voy a Perú. De hecho, vamos a tener 20, 21, 22 días de trabajo. Días en los que vamos a hacer conferencias. De el 20 de Facebook y el 22 de Criptomonedas. Ana Alexa dice que quieres asistir en la conferencia el 22 de enero. Perfecto, señores. Todos los que estén en Perú y quieran asistir a estas dos conferencias. Una es el 20 en Perú, en Miraflores. Vas a poder asistir. Mandando un mensaje a la fanpage. Manda un mensaje ya porque el evento es mañana. Y el otro evento del 22. Manda un mensaje ya porque es en dos o tres días más. ¿Vas a perderte la oportunidad de ver el episodio 500 del Club de la Miente, de vivirlo en vivo, estando en la misma ciudad, estando en el mismo país? Bueno, precisamente de eso se trata hoy. El no saber. A mí hay muchas personas que me dicen, ¿cómo le haces para saber tanto si ya estás llegando a leer 500 libros en tu vida? Y para serte honesto, yo creo que pocas personas en el mundo han leído 500 libros en su vida, entera. Y yo tengo menos de, tengo 26 años, 27, 26 años creo yo. Ustedes saben mejor que yo nací, bueno, 26, 27 años. Ya cumplí la entrada para el evento 20, pero quiero asistir el 22 también. Bueno, Ana, entonces manda un mensaje a la fanpage. Ya saben que los que compren su entrada para el 20, todos los que compren su entrada para el 20, tienen su entrada para el 22 totalmente gratis. Solo tenemos 100 lugares para el 22. Así que si reservas tu entrada para aprender a vender con Facebook el 20, tienes 100% gratis tu entrada para asistir al evento del 22 y aprender cómo invertir con Bitcoins y otras criptomonedas. Dos temas en uno, este 20 y 22 de enero en Lima, Perú, hablando de cómo vender con Facebook y de cómo invertir en criptomonedas. Entonces, fíjate, no saber. La reflexión de hoy es bien, bien sencilla y es que necesitas constante aprendizaje, constante crecimiento. Porque si detienes tu aprendizaje y detienes tu crecimiento, detienes tu vida, detienes el potencial para ganar dinero, detienes el potencial para manejar situaciones complejas, detienes el potencial para vivir más feliz, detienes el potencial para resolver problemas, detienes el potencial para impactar al mundo. En el momento que dejas de aprender, te conviertes en una reserva de la humanidad, ¿me entiendes? En las que están esperando ahí, porque no sirven para nada, ¿me entiendes? De hecho, muchas personas me escriben diciendo lo que te digo. ¡Ey! Tú vas a estar leyendo 500 libros. Los libros, realmente, hay muchas personas que han leído más, miles, 10 mil. Tengo un amigo que ha leído 10 mil libros en su vida, es un genio, literalmente. Pero ese es el gran secreto para poder lograr grandes resultados en la vida, señores. El conocimiento es bien sencillo, no te quedes en la zona de confort, no te quedes en el ser siempre igual. Busca aprender más conocimientos, porque aprender conocimientos es lo que te va a llevar al siguiente nivel, es lo que te va a llevar a construir resultados, es lo que te va a llevar a ganar dinero, es lo que te va a llevar a resolver problemas. Verdaderamente lo que necesitas ahora mismo para subir de nivel, para salir de la situación en la que te encuentras es la educación. Tan solo mira algo muy interesante. Los países con mayores índices de educación son los que tienen mejores resultados. Los países con mejores índices de civilización, literalmente, son los que tienen menos problemas económicos, son los que tienen menos problemas sociales, verdaderamente. Así que, ¿qué es lo que necesitas aprender? El libro de hoy nos enseña a que estemos en constante aprendizaje. Y es por eso, de hecho, que nosotros hemos hecho el clube de la mente. Porque te voy a dar una cifra bien triste, la verdad, en Latinoamérica, el promedio de lectura es de dos libros al año. En Latinoamérica el promedio de lectura es de dos libros al año. En países como Japón, el promedio de lectura es de 72 libros al año. Imagínate, estamos hablando de cuántas veces más, cuántas veces más, 30 veces más conocimientos, 30 veces más información. ¿Qué crees que va a suceder? Obviamente, vemos a un país como Japón que se burla del resto de países. ¿Por qué? No por un... Se burla literalmente en cuanto a la capacidad que tienen para producir resultados. Porque está en constante aprendizaje, constante mejoramiento, constante búsqueda de mayor información. Entonces, lo mejor pagado en este mundo son las labores que menos personas pueden hacer. Y lo peor pagado es lo que más personas pueden hacer. Pues bueno, para hacer las cosas que pocas personas en el mundo pueden hacer, necesitas conocimientos y educación. Sin conocimientos y educación te vas a ver relegado a hacer exclusivamente labores manuales, por las cuales te pagan poco. Bueno, seamos honestos, ninguno de los que estamos aquí probablemente realizamos labores manuales. Todos realizamos labores del pensamiento, labores utilizando la mente, utilizando el cerebro. Sin embargo, señores, fíjense qué importante es esto. ¿Por qué? Porque mientras más conocimientos adquieres, tú tienes un mayor nivel de civilización y tienes la habilidad para hacer cosas más sofisticadas. Ese es el gran secreto. ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres solucionar problemas más rápido? ¿Quieres salir de problemas emocionales? Incluso, señores, utiliza conocimientos. Utiliza información porque con eso puedes solucionar absolutamente todo. Una transmisión corta el día de hoy, vamos para Perú. Estamos saliendo, de hecho, ahora de aquí hago la maleta, voy al aeropuerto y a Perú a conocer los lugares maravillosos, a conocer a la gente maravillosa y a celebrar el episodio 500. Porque no importa lo que pase aquí, vamos a estar haciendo el reto más importante de todos. Toda mi vida, imagínate, toda la vida puede rondar alrededor de una cosa. Hoy estamos hablando de que mi vida está alrededor del Club de la Mente, de compartir conocimientos, de inspirar a millones de personas en el mundo y de mostrarles que la disciplina es un tema fundamental para lograr todo, todo lo que quieran en la vida. Para tener una actitud positiva, para mejorar en todos los aspectos, para avanzar cada día hacia un propósito digno, usa la disciplina. Señoras y señores, un abrazo, nos vemos mañana en Perú, en el Club de la Mente, si quieren reservar tus entradas, 20, cómo vender con Facebook y 22, cómo invertir en criptomonedas y generar ingresos con Bitcoin. Un abrazo para todos, nos vemos mañana.